bueno, vamos a arrancar con la parte de integración múltiple que esto pues ya sabemos nosotros que es temática pues de cálculo 2 entonces vamos a ir recordando un par de cositas por ejemplo cómo funciona la parte del volumen de un sólido por ejemplo, cómo nosotros calculamos el volumen del sólido sobre una región R en esencia pues ya se sabe que lo que se aplica es el método de las regiones planas conocidas solo que esas rebanadas se van colocando sobre la región paralelas o perpendiculares un eje a uno de los dos ejes y luego esas construyen un sólido entonces del sólido pues se calcula el volumen entonces prácticamente lo que se hace es lo siguiente ¿verdad? por ejemplo este nosotros sabemos que el volumen del integral de AB de la función de áreas de DX correspondería al volumen esto es por el método de las rebanadas o por aquel de las secciones planas conocidas de cálculo 2 no recuerdo hace cuánto si se enseña o no se enseña no recuerdo porque últimamente solo se había estado enseñando este método de sólidos de revolución pero está este de las secciones planas que es similar a que ustedes tomen una barra de pan molde y cada uno de las barras de pan molde correspondería a las diferentes posiciones del diferencial y luego la función de área que es la de canto es la que uno integra y como va siendo una sumatoria en todos los elementos diferenciales y se está integrando esa función de área es donde aparece el volumen de ahí es donde sale esta fórmula entonces ¿qué es lo que se pretende con esta? esta es el área de la sección transversal del sólido que nosotros queremos entonces dicho sólido nosotros lo visualizamos de esta forma esa área es la sección transversal el área en la parte de X sub cero es la integral de C a D de F de X sub cero Y diferencial de Y o sea que nosotros tenemos este sólido hacemos un corte tal y como ustedes ven aquí este plano es el que corresponde a X igual a X sub cero y el área de esta sección transversal si observan va desde Y igual a cero hasta Y igual a la función ¿verdad? que correspondería a la variable Z o sea de C a D dice entonces vemos que se mueve de C hasta D en Y entonces es ahí donde se forma entonces el volumen cuando hacemos integración del intervalo A al intervalo B y es donde tenemos acotada nosotros la región o sea lo que pretendemos calcular es este sólido el volumen de este sólido perdón y lo hacemos a través de eso que es el método de las secciones planas conocidas entonces este aquí se genera lo que es esta integral doble sobre una región rectangular donde los límites de integración ya sabemos que describen la región R y la función que es mayor o igual a cero sobre la región R acota superiormente el sólido o sea vemos esto vemos la región rectangular y esta integral definida que ustedes o esta integral doble que ustedes ven acá en el orden de integración de Y de X sobre R correspondería al volumen de este sólido que está aquí entonces eso ya eso ya para nosotros es conocido verdad no es que es algo nuevo para nosotros nada este que más ah en el caso verdad de las integrales definidas sobre regiones rectangulares sabemos nosotros que están las famosas integrales iteradas las integrales iteradas consisten en que nosotros primero integramos respecto a Y y luego respecto a X o podemos trabajar primero respecto a X y luego respecto a Y por ser esta una región rectangular solamente es que se intercambian las integrales si se integraría en el orden de X de Y entonces ya sabemos que se intercambia esta integral hacia afuera y esta integral adentro entonces primero se integraría X y luego se integraría tal y como hacíamos los límites en varias variables verdad que son los límites iterados primero se evalúa uno y después se evalúa el otro entonces también en este caso aparece la idea de lo que es una integral iterada aquí pues no hay anotaciones que importantes que hacer ah bueno aquí tenemos lo que les mencionaba esta proposición para que la tengamos pendiente entonces entonces dice C a R una región rectangular a B C D y C a F continua y no negativa en R entonces el volumen B bajo la gráfica de F sobre R es esto y esto es igual a la integral de C a D de A B y solamente se intercambia los límites de integración pero ojo dice F es continua y no negativa en la región ¿verdad? estamos es un detalle que si tenemos que tener presente vamos a ver que otro detallín aparece por acá bueno solo para ir agarrando calorcita podemos calcular esta integral ah por cierto recuerdan que era la integral la integral doble ¿verdad? la integral doble es la diferencia de dos volúmenes así como la integral en una variable era la diferencia de dos áreas era un área sobre el eje X menos el área bajo el eje X lo mismo acá es la diferencia de dos volúmenes un volumen sobre el plano XY y un volumen bajo el plano XY cuando estás estudiando también para calcular yo recuerdo que las integrales dobles bueno no es una integral sencilla la integral de un área sombreado en el plano XY se expresaba también como una integral doble sí, correcto con los límites de integración variable sí con los límites de integración variable o sea que es cuando la función F de XY es igual a 1 vaya por ejemplo si F de XY fuera 1 lo que estaría describiendo esta integral sería el área de la región R claro entonces este si quieren detengo un ratito para que me ayuden a calcular esta integral voy a pausar tienen el valor 16 tercios vamos a ver entonces ya sabemos que esta integral pues primero integramos respecto a Y y nos queda X cuadrado Y más Y cuadrado sobre 2 ¿verdad? evaluado de 1 a 3 ahora evaluamos los límites de integración y nos queda 3X cuadrado más 9 medios menos X cuadrado menos 1 medio diferencial diferencial de X simplifico esa expresión esto es 2X cuadrado este más 4 de X integro eso que está ahí es 2 tercios de X cubo más 4X evaluado de 0 a 2 en 0 no hay nada me queda en 2 este 16 tercios más 8 ¿verdad? ¿y esto da cuánto? 40 tercios 40 tercios y listo no representa absolutamente nada ¿verdad? no se le coloca unidades cúbicas ni nada ustedes ya recuerdan esa parte porque no está calculando este una integral perdón no estamos calculando un volumen como tal sino que es una integral doble cualquiera por ejemplo vamos a revisar lo que pareciera que hay una como es la segunda integral ¿sí? esa como como es la multiplicación de dos funciones que igual que solo de una de una sola variable esa segunda ¿esta? ¿sí? no igual ese trabajo ese sí lo que pasa es que le dije que me acuerdo había una cosa que se podía expresar como las integrales multiplicación de integrales sí el nombre era como iterada no sé como era esta por ejemplo esta así como está como se puede así como se mira que está multiplicando ustedes la pueden calcular así como la integral de cero a pi del seno de x de x es lo menos por la integral de uno a dos de y de y pero esto solamente cuando la función se puede escribir como el producto de las dos y los límites de integración son constantes de lo contrario ¿no? no piensen que se puede hacer esto siempre yo por eso no lo hago pero si se puede hacer en este caso entonces la integral del seno es menos coseno menos coseno evaluado de cero a pi y esta otra me queda y cuadrado sobre dos evaluado de uno a dos entonces coseno de menos pi menos coseno de pi es menos sería uno menos me queda más coseno de cero que es uno y la otra es dos a la dos cuatro aquí me va a quedar un dos menos uno menos un medio entonces aquí tengo tres medios por dos esto da tres ¿sí? vamos a calcular esta dice calcule el volumen de la región que tiene la parte superior acotada por este plano la parte inferior acotada por el plano XY y los lados por los planos X igual cero X igual cero Y igual uno Y igual a dos bueno en este caso este sí es un volumen el volumen de nuestro caso está acotado o restringido sobre la región rectangular R que aquí pues no importa el orden que escribamos esta función que corresponde a un plano está sobre el plano XY el mismo ejercicio se lo dice diferencial de Y diferencial de X bueno vamos a calcular esto porque está porque la parte inferior es el plano XY ¿verdad? sí correcto y aparte que esta función es positiva porque en esta región de acá tanto la X como la Y son positivas entonces la región como tal es positiva la superficie es positiva y está por encima del plano X obviamente y acotado inferiormente por el plano XY sobre toda la región entonces el volumen solamente es esto entonces en este caso tengo integral de 0 a 3 íntegro respecto a Y tengo XY 3Y cuadrado sobre 2 más Y evaluado de 1 a 2 diferencial de X esto quedaría integral de 0 a 3 evalúo en la Y con 2 tengo 2X más este 6 más 2 menos X menos 3 medios menos 1 diferencial de X simplificando es X de ahí 6 más 2 es 8 menos 1 es 7 7 menos 3 medios 11 medios 11 medios sí perfecto entonces integro X cuadrado sobre 2 11 medios X evaluado de 0 a 3 cuando evalúen 0 no hay nada se queda 9 medios más 33 medios esto es ¿cuánto? 42 medios o sea 21 21 unidades cúbicas este sí porque es un volumen ¿cheques? sí ¿alguna pregunta? no aquí aquí recuerden que si ustedes intercambian los límites de los límites de integración o sea los cambian de orden de integración van a llegar a la misma expresión así que no pasa nada una pregunta si en vez de haber puesto la base porque dice que la parte inferior es el plano X entonces como que un plano inclinadito y el plano X de base pero si hubiese tomado de base otro plano ¿cómo hubiese sido la estructura de la integral? ¿Hubiese cambiado en algo? sí porque habría que despejar para la otra variable y habría que dibujar esta región o sea dibujar la región en el otro plano para tener la base ahí sí habría que hacer un corte o sea se toma Z igual a X más 3 Y más 1 y se dibuja la traza sobre el plano que usted quiere tomar ¿Se entiende? ¿Y esa va a ser la función de integrar entonces? sí ok si quiere tratamos de bosquejar el sólido un poquito solo me voy a llevar esto vamos a ver si no es tan difícil de bosquejar ¿Se entiende? no hay más o menos dice Y igual a 1 aquí a 2 ¿verdad? luego de 0 a 3 ¿verdad? aquí está ahora voy a tratar de dibujar el plano Z vale 1 veamos que 1 está aquí cuando la X el detalle es que si la Z y la Y son ceros vamos a ver cómo queda la traza voy a tratar de dibujar la traza voy a tomar que X sea 0 si X vale 0 ¿verdad? tengo Z cuando la Y vale 0 vale 1 y cuando la Y vale 2 2 por 3 6 más 1 son 7 entonces aquí me voy hasta 7 uy uno lo hice bien voy a hacer más pequeño 1 este va a ser 1 1 2 3 4 5 6 7 entonces más o menos aquí este por ejemplo más o menos acá aquí entonces el plano el corte lo vamos a ver acá este va a pegar aquí ahí más o menos tendría el corte ahora este reflejo lo voy a ver exactamente en la otra parte aquí porque es un plano sí entonces si yo hago la Y igual a 0 no no lo voy a ver así cortado aquí no lo voy a ver con la misma altura vamos a ver ahora voy a tratar de dibujar cuando la Y vale 0 tengo Z igual a X más 1 en ambos casos para X para Y para X vale 1 negativo está aquí digamos entonces para la X igual a 3 3 más 1 vale 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 este va a ser el corte que voy a ver aquí este va a ser como quien dice la proyección del sólido pero el sólido viene hacia acá por ejemplo en este punto este punto es 3,2 ¿verdad? entre 2 sería 3 más 6 son 9 y 1 son 10 un punto bien arriba en este punto voy a tratar de dibujarlo en este punto esto es 3,1 entre 1 son 7 7 estaba aquí también ¿verdad? o no así 2 por 3 6 1 son 7 7 aquí arriba no voy a poder ver el sólido porque sí aquí no lo podría ver solo puedo ver las trazas las trazas sí miren la proyección del sólido sobre estos planos por ejemplo miren sobre el plano que está aquí el XZ es este esta sería la proyección y sobre el plan y sobre el plano Z está ahí está la traza o sea que las bases pueden ser este trapecio o este trapecio de acá esas pueden ser las bases si es esta la base el sólido sería este plano ¿verdad? esta sería la altura pero tendría dos alturas tendría esta de acá y tendría la inclinada que es la que está aquí por dentro que es la que no pude dibujar si proyecto por ejemplo sí porque no 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 lo logro ver porque miren este sólido va hasta esta altura en este vértice en este vértice va bien arriba va hasta acá ajá aquí debe verse la unión esta como es un plano que le está cortando en este caso iría así hacia aquí adentro nosotros veríamos esto miren y este corte de aquí vendría por este lado pero esto es punteado o sea que ustedes ustedes ven por ejemplo en sombra como si yo pudiera sombrear ustedes verían este sombreado acá esta sería una cara verde esta es una cara la otra cara que ustedes ven es esta esta es la cara que estaríamos viendo estaríamos viendo esta como como una especie de edificio se fijan pero sucede algo esta porción de aquí esta donde estoy tirando estas líneas rojas esta pared luego si tuviéramos nosotros la posibilidad de rotar por la parte de allá por el hueco de acá voy a tratar de bajar el sólido si ustedes ven esta cosa pero por allá ¿me entienden? ustedes verían este plano aquí y este plano aquí y este corte verían como que le hace falta un pedazo al paralel epípedo ¿me entienden? le hace falta ese corte ahí porque el plano va hacia arriba el plano pasa y corta lástima que aquí no puedo rotarlo pero si me entienden cuando les digo si ustedes ven el sólido desde acá atrás desde aquí ustedes verían un corte yo lo estoy viendo compártalo lo dejo compartir pantalla sí permítame déle a ver sí 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 déle a ver sí sí ajá ese es el plano inclinado ese es el que hace el corte y el sólido x igual a 0 x igual a 0 falta el otro falta el otro o sea ustedes desde arriba ven el rectángulo ese plano que miran ahí el que está ese el que está el compañero sombreando ahí con el punto ese que está ahí ese es el que se mira cortado hacia atrás o sea que el corte se ve sobre ese rectángulo colóquelo de tal manera que nosotros estemos como quien dice viéndolo de frente pero por el eje y gírenlo para que lo miremos de frente al eje y creo que es el verde que nos gírenlo más a la derecha al otro lado gírenlo poquito más poquito más poquito más ahí nosotros deberíamos de ver un corte pero casi no se ve pero el corte ese que deberíamos de ver sería el del plan ese es el plan inclinado es que esa es la parte complicada de los sólidos que no se logran no se logran ver bien sino que tenemos que jugarnosla con la imaginación pero ahí más o menos se puede visualizar el sólido lo que interesa son los planos que se forman los planos de integración o las regiones de integración que siempre lo que es perpendicular a la integración vaya miren en el caso aquí por ejemplo lo que sería perpendicular aquí si lo está desde abajo la base y la altura sería el plano inclinado pero si yo lo veo esto más bien creo que tengo mal dibujada esta cuestión de acá porque la traza es la que no logro ver o sea la traza al verlo proyectado sobre el plano XY sobre el plano XY ahí ya ya tendríamos que ingeniarnosla para verlo proyectado visto desde acá por ejemplo desde Y y si ustedes lo ven desde acá ver este corte ya que más bien el corte que yo debería de estar viendo es este pero más o menos eso sería o podría ser como quien dice una un intento del sólido eso porque lo difícil es dibujar el plano lo voy a dejar igual vamos a revisar el 11 y lo Dice, del 10 al 15 calcula las iteradas que se plantean e indica la región en R3 cuyo volumen podría considerar que representan. Entonces, y trazamos esta. Vamos a intentar hacer este, a ver cómo nos va. Por ejemplo, el integrando sabemos que es un paraboloide elíptico, ¿verdad? Que abre hacia abajo. O sea que si nosotros vemos el sistema de coordenadas. Entonces, vemos aquí el 16. Aquí sería el vértice del paraboloide. Aquí es 1, 2, 1, 2, 1, 2. No, porque sería un círculo de radio 4. 3, 4, 3, 4, 3, 4. Entonces, más o menos. Una porción del paraboloide que vamos a tratar de ver iría más o menos así. Más o menos visualizan que es una, esta partecita del paraboloide. Solo voy a dibujar a donde me interesa, porque dice que en X va de 1 a 3. Hay trazo de un plano. Corta ese ahí. Y corta el otro lado de acá. Y luego en Y va de menos 2 a 2. Corta aquí. Y corta aquí. Entonces, al trazar estas alturas. Para más o menos saber dónde está. Este punto es 3, 2. ¿Cuánto vale esta función en 3, 2? Evalúenla. La función en 3, 2. Es 16 menos 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Vale, 3. Entonces, la altura de esta línea va a ser 3. Ahí pega la superficie ya. Digamos que ese es un 3. En el otro punto, que es... 3 menos 2. Ah, pero es... Va desde X igual a 1. Yo lo puse como... Eso me va a decir. Ajá. Desde 1 a 3. En 1, por ejemplo. Aquí sería 3. 3 menos 2 vale lo mismo. Más o menos. Este sólido, por ejemplo, estaría cortado aquí. Este. Ahora, en 1. En 1. En 1, 2. ¿Cuánto vale la función? En 1 vale 11. Digamos que 11 es esto. Y luego, en 1 menos 2 vale lo mismo. Luego, esto es lo que veríamos nosotros de plano. Pero, recuerden que esto está redondeado. Esta parte de aquí está redondeada. Y está redondeada aquí, ¿verdad? Lo mismo esta parte. Va a estar redondeada aquí. Que lo visualiza como un empezoño. Ajá. Porque aquí veríamos un cortecito así. Redondeado también. Y aquí veríamos el otro cortecito redondeado. Entonces, más o menos, ¿cómo sería el sólido? Sería esta parte de acá. Esto que va a estar plano. Esta línea acá. Esta curva. Esta curva aquí. Aquí veríamos esta otra curva. Esta curva arriba. Y esta cosa que intenté dibujar. Más o menos así iría. Sí se nota. Se nota un poco. Voy a tratar de ir trazando estas líneas aquí arriba. Haciendo así curvas. Voy a tratar de limpiar todo lo que está acá. Sí. Bueno, más o menos sería el sólido, miren. Voy a quitar ese eje de ahí. Todo lo voy a bajar a donde posiblemente se vea por fuera. Sí. Sí. Más o menos así verían el sólido, miren. Obviamente aquí, la parte de atrás, ¿verdad? La parte de atrás va como quien dice así, punteada. Y aquí va la altura a la parte redondeada que está atrás. Sí. Ese más o menos sería el bosquejo que dice que está aquí. Bueno, no dice que lo calculen, que lo dibujen ni nada, ¿verdad? Pero ese sería más o menos el volumen. Entonces, el volumen, tal y como su compañero lo dijo, parece una pezuña. Porque aquí va a estar como redondeado y esta es la parte. Solo que aquí es plana, ¿verdad? Las pezuñas aquí no son planas, sino que siempre siguen esta misma forma. Pero aquí esto plano es como una especie de cuña. Pero sí, más o menos se asemeja a la pezuña de un caballo. Que esta es la curva que ustedes ven. O a un domo, medio semidomo. Ajá, también, como a una concha. Sí, como esas catedrales que se le ponen al otro lado. Como de esas cuña. Ajá, correcto, correcto. Similar. Cula. Entonces, me dice que calcule el volumen de este. Que calcule este integral. Este integral, por la forma, por la región y todo, podría plantear un volumen. El volumen de esa situación que está ahí. De esa figura que ustedes ven ahí. Entonces, calculemoslo. Integro de 1 a 3. Primero integro respecto a y. Entonces, me va a quedar 16 menos x cuadrado por y. Menos y cubo sobre 3, ¿verdad? Evaluado de menos 2 a 2. Diferencial de x, perdón. Esto es 2 veces. 16 menos x cuadrado. Menos 8 tercios. De ahí, menos y el menos de aquí se va a hacer más dos veces. 16 menos x cuadrado. Menos y el menos. Me va a quedar más, pero como va a tener un signo menos. Menos 8 tercios. Evaluado ahora de x. Simplifico. Simplifico. Tengo 4. 16 menos x cuadrado. Menos 16 tercios. Este. 4 por 16 es 64. Va a ser 64 menos 16 tercios. ¿Cuánto es? Sí. 64 menos 16 tercios. Es 176 tercios. ¿Integro? ¿Seis 4 menos? 6, 4. Menos 16 tercios. Ajá. 176 tercios. Ajá. Cuando le evalúe en 3, me va a quedar 176 menos 36 menos 176 tercios más 4 tercios. ¿Cuánto es tu operación? ¿Cuánto es tu operación? A mí me da 248, Ale. 248 tercios. Corresponden 248 tercios unidades cúbicas. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No leí. Vamos a continuar con la parte de integrales dobles. Aquí, cuando hablamos de la parte de integrales dobles, bueno, vamos a definir qué es un integral doble. Entonces, para construirla, vamos a ir viendo. ¿Sí? Dice el teorema de Fudini, la integral iterada en la 5, 1 y la integral doble, la cual se describía en la definición 2.3. Entonces, la integral sobre un rectángulo, este, la idea de eso es que sobre el rectángulo se haga una partición. La partición que se hace es que divide o malla la región en estos rectángulos, miren. Entonces, la región A por B y C por D se malla. Entonces, en cada uno de estos rectángulos, se toma uno en particular, se toma el iésimo rectángulo que está acá, pero se hacen tantos rectángulos de tal manera que el número de estos sea infinito o se toma que el límite cuando la diagonal de estos rectángulos tiende a cero. Entonces, imagínense que usted está tomando límite sobre los rectángulos de estos que están aquí, cuya diagonal se aproxime a cero. O sea, que es un rectángulo sumamente pequeño. O sea, que en realidad lo que hay aquí es infinitos rectángulos. Entonces, creo que esta primera definición no le voy a dar importancia. Solamente me habla de la partición. Luego de eso, suponga, dice, que F es cualquier función definida sobre R. R es esta partición. Este es un punto de cada rectángulo, o sea, que de cada uno de estos rectángulos se toma un punto. Y se hace esto, se construye esta S. Esta S correspondería a la suma de Riemann. Entonces, el delta A es el área del rectángulo iésimo, o del rectángulo i su j. Esta es una sumatoria doble. Esta es la altura. Esto en realidad, esto en realidad, lo que me está dando es un paralelepípedo. Esto es el volumen de un paralelepípedo. Entonces, todo en conjunto es la suma de los volúmenes de los paralelepípedos. Entonces, esta es la famosa suma de Riemann, ¿verdad? Nada más. Entonces, la cantidad S, Donde esto corresponde al área iésima. Es el área del R su i j. Se llama suma de Riemann de F sobre R. ¿Qué corresponde a la partición? Me voy a llevar a esa definición 2-2. Para que recuerden lo de la partición. Pero con respecto a la sumatoria de Apple y los C subijota, lo que representa es la combinación de puntos, pero en N, ¿verdad? O sea, no es como un paralelepípedo como lo pensamos. No, sí, es un paralelepípedo. Esto es R2. La base es R2 y la altura es R3. Es un paralelepípedo normal. Como un tubo, un tubo cuadrado, un tubo de base cuadrada o de base rectangular, así. Como un tubo industrial, ¿me entiendes? O la pata de una mesa, así. Ah, es que había pensado, como vi ahí, que decía de X sub i menos 1 hasta X sub i. Es de que había más variables. Pero ahorita estoy viendo que este es el producto cartesiano de AB. Es que ahí solo esto corresponde nada más a partir el intervalo de A a B y a partir el intervalo de C a D. Entonces usted lo que ve es la partición, mire. Usted ve esto aquí, partir estos y partir estos. Entonces cuando a los mayas se les forma una cuadrícula. Entonces de esa cuadrícula, usted va a tomar un punto de cada una de ellas, que es el punto que describen aquí el C sub i j. Que este pertenece a cada uno de los rectángulos. O sea, usted dice, ah, aquí tomo un C sub i j. No, mira. Aquí tomo uno, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. No importa dónde lo tome. En las esquinas, en los extremos. Escoge un punto cualquiera para cada uno de los rectángulos, no importa cuál. Entonces aquí usted en cada rectángulo tiene una altura y hace un paralelepípedo. Vamos a ver si el libro trae un dibujito. Este como el que sale en el libro. Ah, este, mire. Esto exactamente es lo que están haciendo ahí. La partición. Esto correspondería a la suma de Riemann. Si la función, o sea, si la superficie es positiva, vemos la superficie arriba y esta es la que está relacionada aquí. Esta suma sería el volumen, sería ese en este caso. ¿Por qué? Porque es la imagen por esta base y todo está en la parte superior del plano XY. Entonces el volumen correspondiente a esto, ustedes así como lo ven, es ese. Obviamente al rellenar esta región rectangular de más paralelepípedo, entonces usted va a mirar que es más suave los cortes. Tal vez tienen ese dibujito. Pero, también lo tienen, pero, bueno. Ahora, recuerden que aquí sucede esto, miren. Es lo que yo les decía, cuando ustedes describen, por ejemplo, un integral doble, es un volumen que está sobre el plano XY y un volumen que está bajo el plano XY. Entonces la diferencia de los dos hace el integral doble. La diferencia de esos dos volúmenes. Entonces, este, por eso el integral doble puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser cero. Positiva, cuando el volumen sobre el plano XY es mayor que el que está abajo. Negativa, cuando el que está abajo es mayor que el que está arriba. Y cero, cuando ambos volúmenes son iguales. Entonces, esto es lo que nosotros veríamos para la interpretación del integral doble. Entonces, si nosotros tenemos la integral doble sobre una región R de una función F de XY diferencial de área, esto no es más que volumen sobre el plano XY menos volumen bajo plano XY. Este sobre el plano, todos los que están así, y este de acá es el que correspondería abajo del plano. Este es el plano XY, así como dice aquí. Entonces, este es el que aplica para la parte positiva de la jefe y este es el que aplica para la parte negativa de la jefe. Entonces, ese diferencial de volumen hace que este tome tres posibles signos. Positivo, negativo, cero. Positivo cuando este es mayor que este, negativo cuando este es mayor que este, y cero cuando ambos son iguales. Aquí está lo que es la definición, que es cuando nosotros hacemos tender a infinito el número de rectángulos. O sea, llenamos de rectángulos la región R y se forma esto. Aquí dice, la integral doble de F sobre R que se denota de esta forma, o de esta forma, o bien, de esta manera, dando un orden de integración específico. Es el límite de la suma de Riemann de S cuando las dimensiones delta XY y delta YI de los subrectángulos tienden a cero. Hay otra forma que es cuando definen una norma. La norma es la diagonal de ese rectángulo. Si la diagonal tiende a cero, entonces es equivalente a decir que el número de rectángulos es infinito. O usted dice, ah, vamos a hacer de que el número de rectángulos sea infinito. Cheque. Entonces, este, dice, tiendan a cero. Es decir, cuando esto suceda. Por supuesto, siempre que ese límite exista. Cuando existe esta, vemos que F es integrable sobre la región R. ¿Estamos bien? Ah, por ejemplo, miren este. Así, así lo podemos visualizar nosotros. Creo que este es el mejor acercamiento que podemos tener de... Si esa es la superficie y la región R es la unión de esos dos, esos dos acoples que están ahí. A esta nosotros le diríamos B1. Esta de aquí sería el B1. Y esta sería el B2. Ni más ni menos. Así. Esto está asociado. ¿Saben? 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 Vaya, por ejemplo, aquí creo que van a intentar calcular esa. Toman estas alturas para estos, estos pares ordenados. Y van armando esto. Es la altura por el área de cada una de las regiones. Aunque pareciera que todas tienen la misma medida. Aquí están las alturas. Entonces, esto correspondería al volumen. Que aquí, pues, en la masa total, ya que esto es la función de densidad. Aquí tenemos un teorema ya importante para nosotros. Decimos que si F es continuo en el rectángulo cerrado R, entonces, esta existe. También aplicaría para nosotros, ¿verdad? Que la función tenga una debilidad, que tal vez sea continua por tramos. Pero, igual va a aplicar para nosotros. La única diferencia es que al tener distintas alturas, pues, hay que redefinir la función y particionar la base para poder calcularla. Esta es la otra. Otro triunfo importante. Dice, si F es una función acotada sobre R, y si el conjunto de discontinuidades de F sobre R tiene un área igual a cero, entonces existe esta. Vamos a ver, dice, si F es acotada sobre R, y si el conjunto de discontinuidades de F sobre R tiene un área igual a cero, entonces existe esta. Que se complementa en la discontinuidad, diría. Sí, o sea, el detalle es que al tener una discontinuidad, con que el área donde esté definida la discontinuidad sea cero, entonces este integral doble va a existir, nada más. Eso es lo que me está diciendo. Pero la función tiene que ser... Para que... No, no, sí, no. No, cuéntenme. No, es que pensé, como ahí usted mencionó, que en el... donde el área sea discontinuidad, que sea igual a cero, o sea, implicaría cuando la discontinuidad es un punto. No, puede ser infinita. O sea, usted puede tener, por ejemplo, imagínese que tiene como una trompeta. Tiene como una trompeta, entonces usted al ver esta función proyectada sobre XY, usted vería, por ejemplo, el eje, así, y vería el huequito de la trompeta. Entonces usted dice, ah, si en esta área de acá, en esta región de acá, es cero, entonces la altura al multiplicarla la va a anular, nada más. A eso se refiere. Que si usted tiene, por ejemplo, donde la función está definida con una discontinuidad, que el área de esa partecita, donde está definida esa discontinuidad, es cero, entonces la integral doble va a existir. A ver. ¿Me capta? Sí, le digo. Sí. Dice, decir que X tiene un área igual a cero, como se propone, significa que podemos cubrir X con rectángulos. Es decir, de modo que X es un subconjunto de este, la suma de cuyas áreas puede hacerse arbitrariamente pequeña. Entonces, una función que satisfaga la hipótesis del teorema 2-5, tiene una gráfica que parece, se parece a la de la figura. Que es esta. Ahí están las discontinuidades. Entonces, justo donde está esa región es donde dicen que el área tiene que ser cero. Entonces, creo que aquí valdría la pena que tuviéramos ese detalle. Esa función es integrable, ¿por qué no existe la integral doble? Sí. Ahora, este es el teorema de Fubini para regiones rectangulares. Entonces, creo que es el teorema de Fubini para regiones internacionales 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 internacional entonces dice sea cotada por R suponiendo que S de discontinuidad de F sobre R tiene un área igual a cero y se citó la recta paralela a los ejes coronados interseca S un número finito de puntos entonces la integral doble sobre la región es igual a esta otra en cualquiera de los dos órdenes de integración nada más entonces para que se aplique Fubini la función debe ser acotada sobre R si la función es acotada sobre R este no funciona hay una función de ejemplo pero esta función nosotros no la podemos calcular a mano sino que yo tengo los valores le vamos a colocar una observación tengo la función F de XY F de XY Entonces, esta función, si nosotros la integramos sobre la región 0,1 de f de x, y, diferencial de y, diferencial de x, esta da pi cuartos. Y esta otra... Y en este orden es menos pi cuartos. Esa sí les pediría que la calcularan. ¿Por qué el detalle de esta función? El detalle de esta función es porque si observan, esto es 0. En el origen. A medida esto se acerca a 0, entonces tengo un número pequeñísimo en el denominador. Ese número pequeñísimo se ve como la trompeta. ¿Me explico? Ustedes van viendo que en el infinito se va comportando hacia arriba. Si lo hacen en un corte, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes se olvidaran por un instante de uno de los planos coordenados, ustedes verían el plano XY, verían el corte, así. Con ese huequito acá arriba. Ese caería justo sobre el origen. ¿Me entienden? En ese caso, la función, si observan, esto solo es un rectángulo en el primer cuadrante. Al verlo desde arriba, ustedes verían el rectángulo. Pero acá, en esta partecita, la función no está acotada. No está acotada. Porque a medida me voy acercando, es más alto. Me voy acercando, es más alto. Entonces la función no está acotada en la región R. Por eso, no se cumple la parte de que las integrales, los dos órdenes de integración son diferentes. No se cumple la parte de que las integrales, los dos órdenes de integración son diferentes. No se cumple la parte de que las integrales, los dos órdenes de integración son diferentes. Y ya que F no está acotada. ¡Cheque! ¿Alguna pregunta de acá? 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 No, solo para aclarar una cosa, para no confundirme. En la integral doble, el F de XY es la X cuadrado menos Y cuadrado sobre lo que está ahí, ¿verdad? Sí, esto. Ah, ok. Vamos a ver. Tenemos las propiedades. Tenemos las propiedades. Estas, pues, se satisfacen, ¿verdad? Son las mismas de una variable. Son lo que aplicadas a integrales dobles. Ya saben que la integral doble es lineal también, ¿verdad? Bueno, con estas propiedades se sabe que es lineal. Miren, si tienen una suma en el integrando, la suma en las integrales dobles. Si tienen una escalar multiplicando la función del integrando, el escalar va a salir. Esta es la propiedad de dominación. Si la función es menor o igual que G de X para toda XY en R, entonces las integrales también van a cumplir eso. Si el valor absoluto de F es integrable sobre R, entonces la integral doble sobre R en valor absoluto va a ser menor o igual que la integral doble sobre la función en valor absoluto diferencial de área. Ya son propiedades de dominación en este caso. Esta 4 si no, no la usamos en cálculo 2. Esta sí. Aquí, por ejemplo. Esta, esta. Sí. Bueno, para alguna normal, ¿verdad? Ajá. Ah, bueno, sí, en variables con el 2. Cheque. Sí. Este, ¿qué más? Que otro detalle ni por acá. Ajá. Aquí viene la parte de integrales dobles sobre regiones generales en el plano. Entonces, aquí hay una parte interesante. Dice regiones elementales. Dice regiones elementales. Dice regiones elementales. Gracias. Entonces dice, decimos que D es una región elemental en el plano, si puede describirse como un subconjunto de R2, de uno de los tres tipos siguientes. Tipo 1, dice, véase la figura. D está cotada por dos superficies, esta que es la delta y esta que es la gamma, creo que no, ¿cómo se llama esta? Sí, esta es gamma. Esta de aquí, ¿qué es beta? Sí, es gamma. Y esta de aquí, ¿qué es alfa? Esta va definida de A a B y esta va definida de C a D. Entonces, quiero que tengan presente un detalle, tal vez recuerden. Recuerden que aquí está el famoso elemento diferencial. Aquí el elemento diferencial es perpendicular a X. Aquí el elemento diferencial es perpendicular a Y. Esta región que le llaman tipo 1, también nosotros la conocemos como verticalmente simple. Y esta es una región horizontalmente simple. Entonces, este dice, 3 dice, D es de ambos tipos, tipo 1 y tipo 2. Bueno, está bien. Entonces, cualquiera de estas tres se le conduce a una región elemental. Entonces, esto que describe aquí, que son las descripciones que tiene Y, van a corresponder a los límites de integración de nuestra integral doble. Pero eso solo es para cuando no tiene ningún corte la función. ¿Cómo así ningún corte? Ah, es que hay un cambio de función. Sí, porque es un triángulo. Un triángulo, sí. Sí, sí, sí. Correcto. Es que ahí serían dos regiones del mismo tipo. Sí, sí, sí. Ah, por ejemplo, valdría la pena plantear. Miren, para la, para esta, para esta de aquí. Si yo decidiera tomar un integral sobre esta región de, o sea, la integral doble sobre la región de, de F de X y Y, diferencial de área. Esta, planteada aquí sería, integral de, de la integral, está cotada por alfa Y a beta Y, F de X y Y, diferencial de X, diferencial de Y. Y, observe, el elemento diferencial es perpendicular a la última, aquí. Y, si yo tengo la integral doble sobre la región de, definida como está acá, diferencial de área. Esta sería, esta sería, integral de A a B, de la integral, acotada inferiormente por gamma, superiormente por este, delta, función, derivada respecto a Y, derivada respecto a X. Si observan, el elemento diferencial es perpendicular al eje X, ¿sí? Sí. Así sería el planteamiento, para ese tipo de regiones. ¿Qué otro detalle hay por acá? ¿Qué otro detalle hay por acá? Ah, esta es una extensión. Ah, no sé si nos puede servir esto, pero es parte de la teoría. Miren cómo definen esa función. La definen como F de X y Y dentro de la región y fuera de la región como cero, o sea, como que no estuviera. Entonces, ahí tienen una superficie así, está D y está R. Eso ven en las regiones. Entonces, bajo esta estructura, se cumpliría que, estos son iguales. Estas dos deberían de ser iguales. Porque donde esta estaría definida sobre todo R, nosotros solo tendríamos función distinta de cero sobre D. O sea, sobre esta de aquí. Diferencial de área. ¿Y el X, T, P, el E, X, T, qué significan? Es esto. Es una función extendida, nada más. Ah, ok. Que la definen F de X y Y sobre D, que es la región donde está definida D, y cero fuera de D, pero dentro de R, en todo caso. Por eso se ve aquí R y D. ¿Sí? ¿Qué otro detalle interesante aparece por acá? Ah, aquí está el planteamiento de las integrales. Sobre la región tipo 1 y sobre la región tipo 2. ¿Sí? Que es el mismo que yo les acabo de mostrar. De Y de X, de X de Y. Estamos bien. Bueno, vamos a revisar la sección de ejercicios. Aquí en la sección de ejercicios, por ejemplo, vamos a considerar el 5. Esta. Dice, evalúe las siguientes interlectoradas por los límites de integración. O, 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 o. O, o, o. Y les dije que íbamos a trabajar esto. Entonces. Además dibujé las regiones débiles. Entonces, si observan. Sobre el plano XY. Tengo la variación en Y que va de cero a dos. Y tengo la variación en X que va desde X igual cero hasta X igual a Y cuadrado. ¿Cómo se ve eso? Entonces. Esto es uno. Esto es dos. En Y. Luego, en X cuadrado. X igual cero es el eje. Y. Entonces, X igual a Y cuadrado es esto. En dos vale cuatro. Entonces, me dice de cero a dos y de cero a Y cuadrado. La región correspondiente. D es esta de acá, miren. Esto es. X igual a Y cuadrado. Esto de aquí es Y igual a dos. Esto es X igual a cero. Esto de acá es Y igual a cero. Observen que al plantearla va de cero a dos. Miren. De aquí de cero a dos. Y va desde X igual a cero hasta X igual a Y cuadrado. O sea que el elemento diferencial que yo coloqué. Esta es una región del tipo horizontalmente simple. Miren. Si la calculamos. Nos quedaría. Integral de cero a dos. De YX evaluado. De cero a Y cuadrado diferencial de Y. Cuando le evalúen cero no hay nada. Me queda de cero a dos. Y cubo de Y. Integro. Y a la cuatro sobre cuatro. De cero a dos. En cero no hay nada. Me queda dieciséis entre cuatro. Cuatro. Y estas no son unidades cúbicas ni nada. ¿Verdad? Entonces la integral doble. Sobre la región R o D. Como le quieran llamar. De Y. Diferencial de área. Va a dar cuatro. Cheque. Por ejemplo. Calculen. Esta. Si dibujamos la región. Dice que en Y va de cero a cuatro. X es igual a Y cuadrado. X es igual a dos raíz de Y. ¿Verdad? O sea que va para acá. O sea que en la raíz de cuatro. Sería cuatro. ¿Verdad? Raíz de cuatro es dos. Por dos. Cuatro. Cuatro. Así iría. Entonces. Esto de acá es. X igual a dos raíz de Y. Este es el eje Y. O sea. X igual a cero. Este es el eje X. O sea. Y igual a cero. Y va la función. En Y de cero a cuatro. Va de aquí a acá. Y luego va desde X igual a cero. Hasta X igual a esto. O sea que la región. es esta de acá. El elemento diferencial. Miren. Estaría acá. Pero el integral. Si notan al integral respecto a X. Solo me queda esta. Esta es constante. Me queda. X cuadrado. Sobre dos. Evaluado. De cero. A dos. Raíz de Y. Seno. De Y cuadrado. Diferencial de Y. Si evalúo en cero es cero. Y si evalúo aquí. Me va a quedar. Cuatro. Y. ¿Verdad? Dos. Que al final dividido entre dos. Es dos Y. Seno. De Y cuadrado. Diferencial de Y. Aquí puedo hacer un cambio de variable. U igual a Y cuadrado. D de U es dos Y de Y. Miren. Va de cero a dieciséis. De. El seno de U. De de U. La integral del seno. Es menos coseno. Coseno. Negativo. Evaluado de cero a dieciséis. Esto me queda. Coseno. De dieciséis. Negativo. Más uno. Uno menos coseno de dieciséis. Es lo mismo. ¿Qué? Jesus. Dios. 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 Señor. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Entonces, cuando nosotros queremos calcular el área de la región R, en esencia, el área de la región R corresponde a la integral doble sobre R diferencial de área. Nada más, o sea que la F de X y es uno. En cualquiera de los dos límites de integración. Entonces, se dice, utilicen tres dobles para encontrar el área acotada por estas dos curvas. Entonces, para que miremos bien la región, creo que valdría la pena dibujarle en desmos. Entonces, tengo Y igual a X al cuadrado. Y igual a X al cuadrado. Ni se mira, casi. Pero mire, la única región encerrada ahí, es la que ustedes pueden apreciar. Miren, esa región, la única sección que ustedes ven. Y si quisieran encontrar el corte entre las dos verdes, aquí ya sabemos que es uno, pero si lo quieren encontrar, igualan. Hombre, X al cuadrado igual a X al cubo, implica que X al cubo menos X al cuadrado es cero. Sacan de común. X menos uno igual a cero. Se hace cero en dos partes. Cuando X vale cero y cuando X es igual a uno. Entonces, en el punto uno, uno tienen el corte. Toman. Aquí pueden tomar cualquiera de las dos, ¿verdad? O perpendicular a X o perpendicular a Y. Voy a tomarlo perpendicular a Y. Perdón, a X. Porque es más sencillo trabajar con polinomios. Entonces, el área sobre la región R es integral que va de cero a uno, miren. Del integral que va acotado inferiormente por X cubo y superiormente por X cuadrado. Diferencial de Y, diferencial de X. ¿Qué es esto? Integral de cero a uno, Y evaluada de X cubo a X cuadrado de DX. Integral de cero a uno, X cuadrado menos X cubo. ¿Recuerdan? Este es como se planteaba el área de una región verticalmente simple en cálculo uno. Integramos. X cubo sobre tres, X cuadrado, X a la cuatro, sobre cuatro, evaluado de cero a uno. En cero no hay nada. Esto es un tercio menos un cuarto. Uno sobre doce unidades cuadradas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? 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 salía mejor como que hacerlo lo que vimos en Fubini que cambiamos como límites de integración pero eso se va conforme a la gráfica ¿verdad? Eso se va conforme a la gráfica correcto ah ok es que no me acordaba vamos a ver con un volumen dice calcule el volumen del sólido bajo este plano sobre el plano XY acotada por estas dos curvas y el eje Y dice entonces para esto tenemos que bosquejar voy a tratar de dibujarles el bosqueo voy a dibujar esta tiene corte en el origen y tiene corte en 4 aquí en 2 me queda 8 menos 4 como sé que está a la mitad de los interceptos y tengo esta que es 4 menos X cuadrado parte de acá llega hasta 2 me dice que la región está limitada entre las curvas y el eje Y o sea que la región es no hay otra eje Y entre esta y esta hay que encontrar este punto de corte este punto de corte se encuentra igualando 4 menos X cuadrado igual a 4X menos X cuadrado si se van las X cuadrado y me queda que X es igual a 1 supuestamente aquí en 1 pega entonces aquí me conviene tomar un elemento diferencial perpendicular al eje X así vertical entonces el volumen para el sólido cuya región está este y está cotado por encima por el plano es volumen es igual a la integral que va de 0 a 1 en X de la integral que va inferiormente por la curva que está desfasada que es 4X menos X cuadrado superiormente por 4 menos X cuadrado este altura 24 menos 2X menos 6Y diferencial de Y diferencial de X miren integral de 0 a 1 integro ahora esta 2 me queda 24 menos 2X por Y menos 3Y cuadrado evaluado de 4X menos X cuadrado a 4 menos X cuadrado diferencial de X seguimos esto me va a dar de 0 a 1 24 menos 2X por 4 menos X cuadrado menos 3 por 4 menos X cuadrado menos 24 menos 2X por 4X menos X cuadrado me falta me falta voy a ponerla aquí abajo mejor más 3 4X menos X cuadrado diferencial de X antes de seguir trabajando esta cosa tenemos que multiplicar todo esto este está al cuadrado y este está al cuadrado bueno toca ¿cuánto da 24 por 4? 80 96 96 de ahí menos 24X cuadrado menos 8X más 2X cubo menos 3 aquí sería 16 3X16 ¿cuánto es? 3X16 un 48 creo 48 de ahí tengo 2 por 4 8 por 3 24 menos 3X a la 4 ya salí de aquí ahora voy aquí este 24 por 4 es 96 24 aquí me queda menos 24 x a la 2 menos 8 x a la 2 y más 2x cubo y ahora tengo que desarrollar este más más este ya me dijeron que 16 por 3 era 48 luego 2 2x4 4 8 ajá me la metí a una calculadora y me tiró a todo el polinomio ya pero si quieres se lo corroboramos pero es menos sí pero el menos en el 96x es menos sí arriba estaba menos vamos a ver esta salió de acá va está multiplicado por un menos ah sí yo solo multipliqué por el positivo tengo los signos intercambiados ajá entonces tiene que ser menos este es más entonces este es más también y este último va a ser menos sí ahora sí vamos a ver entonces 16 8 por 3 son 24 este por este x cubo y más 3x a la 4 ajá esto simplificado que queda sin integrarlo ya que me puedes adquirir todo esto ahora me ayudan a simplificarlo que queda simplificando hay otra constante no verdad así 96 menos 48 cuánto queda se cancela el término de la 4 ajá queda 48 este se va con este ¿cuál otro? mire a mí me dio este se va con este ¿cuál otro? ¿se va algún otro? este se va con este ningún otro se va ¿verdad? entonces es 48 luego menos 8x menos 96 es menos 104 80 x cuadrado no con la x al cuadrado da 80 ajá con la x cuadrado dice que da es 24 más 8 sería 32 si da 80 y después solo menos 24 es el único sí es el único el cubo de x 48x menos 52 x cuadrado 80 tercios de x cubo y menos 6x a la 4 evaluado de 0 a 1 48 menos 52 80 tercios menos 6 ¿cuánto da? ¿cuánto da? ¿cuánto queda esto? 50 tercios unidades cúbicas ¿alguna pregunta? no 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 Gracias. ¿Dentro de estos temas también hay integrales triples o integrales hasta en orden? No, triples. No, triples, ok. ¿Alguna pregunta les digo? No, hasta el momento no. Es un ejercicio que quiero que le den una revisadita. ¿Cómo digo? Este quiero que lo revisen. ¿Ese? Sí. ¿Ahorita o así como tarea? No, va a ser como tarea. Ok. Igual se lo voy a resolver. Se lo voy a preparar bien, se lo voy a resolver. Y bueno, de aquí solo me restaría trabajar a mí la parte de cambio de orden de integración. Hacerles este problema. Hasta aquí viene el examen, ¿verdad, Liga? Hasta este tema que abrigo hoy. Ya le indico, le diré que Cruz no me ha dicho nada, pero la idea creo que sí, que por lo menos llegáramos a ver la parte de transformaciones. ¿Qué es la transformación? Sí, que solo sería hasta la parte de cambios de variables, por ahí. Entonces, lunes y martes seguiremos con el segundo parcial todavía. No, ya pasaríamos a integrales de líneas. Creo que el martes les daría chance para que estudien, pues tranquilos. Entonces, lunes revisaríamos lo que son las integrales de líneas, porque ya una vez que salga de la parte de cambio de variable, que creo que el examen llegaba hasta integrales de líneas del tercer parcial, ¿verdad? ¿Me parece que sí? No sé, no lo he revisado. No, me parece que sí. ¿Alguien no tiene la calendarización ahí a mano? No, no lo he revisado. Gracias.